Amigos, bienvenidos. Este es el consejo del día número 011. Soy Fray Nelson Medina. Nuestra recomendación el día de hoy es, oye siempre las dos versiones. Sucede que nosotros, los seres humanos, con mucha facilidad, consideramos inocente a aquella persona que nos cae bien y culpable a la persona que nos cae mal. No solo eso, al juzgar de nosotros mismos somos especialmente miopes o incluso ciegos. Una tendencia que muchas veces se manifiesta en la infancia y que no se corrige con facilidad es buscar siempre la culpa afuera. Es una manera implícita de considerarse uno el bueno de la película, mientras que los demás son los malos. Todo esto lo estoy diciendo porque indica que con mucha facilidad, al dar nuestra opinión sobre el comportamiento de otras personas, somos terriblemente sesgados. El sesgo es una desviación en los pensamientos y en las palabras que suele provenir de una desviación, es decir, de una parcialización en nuestros afectos. Si, por ejemplo, voy por la calle y veo que mi amigo está discutiendo con una persona desconocida, de inmediato, como se trata de mi amigo, mi primera tendencia es considerar que la otra persona es el enemigo, es el injusto, es el violento, mientras que mi amigo apenas está defendiéndose y está tratando de poner su punto de vista. Ese es un ejemplo típico de un sesgo. Esto puede pasar de muchas maneras. Piensa, por ejemplo, en lo que a veces sucede entre amigas. Ellas se cuentan sus historias sobre situaciones del matrimonio y entonces la una le cuenta a la otra sobre lo injusto o lo agresivo que es el esposo y la otra, para no ser menos, también se pone a hablar sobre las cosas malas que tiene su respectivo esposo. Seguramente están diciendo algunas cosas ciertas, pero es muy posible que cuando tú escuchas solamente la versión de la mujer vas a tener una visión incompleta de los hechos. Difícilmente ella reconocerá la parte de responsabilidad que ella puede tener. Lo mismo sucede con el hombre, por supuesto. Si hablamos con el hombre, muy posiblemente, él se va a presentar únicamente como el que reacciona frente al comportamiento de la mujer mientras que ella sería la verdadera responsable por acción o por omisión. Repito, esto es algo muy natural en la medida en que nuestra naturaleza humana está herida por el pecado original y por otros pecados. No debe extrañarnos que suceden este tipo de sesgos en nuestro lenguaje. Por eso, y esto lo saben muy bien mis amigos psicólogos, psicólogas, y también mis hermanos en el sacerdocio, por eso uno debe procurar siempre oír las dos versiones. Ella dice tal cosa, pero él seguramente tiene otra versión. O lo contrario, él dice algo. Él dice que se siente maltratado, que ha habido mucha indiferencia, que solamente se le reclama, que el cariño desapareció. Seguramente hay responsabilidad de ambos lados. Y por eso es indispensable oír las dos versiones. Aparte del ámbito familiar, esto hay que aplicarlo a muchas otras cosas. En el terreno de las noticias, sabemos que la gran mayoría de las agencias de noticias son terriblemente parcializadas. Ya tienen una línea determinada. Y por eso uno tiene que oír más de una versión. A veces no basta con oír dos versiones, hay que oír más. Hace poco me encontré una noticia sobre la relación entre China y Hong Kong y veía dos noticias paralelas dadas por dos agencias en sentidos completamente diversos reportando el mismo hecho. Así que si estamos buscando la verdad, no podemos quedarnos nunca con una sola versión. Hay que ser más diligentes y oír la otra versión. De esa manera, seguramente podremos ser más justos. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. ¡Gracias!